Este es un corte informativo Sin Fronteras, la información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras, con Reina Luna. Piensan que llegan al país de las libertades y como recibimiento las bandas criminales los esperan para secuestrarlos. Cada semana oíamos algo donde tenían stage houses. Esta es la realidad del inmigrante indocumentado. Parece una condena. Van de secuestro en secuestro. Hay grupos organizados criminales que se encargan de estos tipos de secuestros. Las familias tienen que pagar de 5 a 10 mil dólares y para lograrlo los secuestradores no los alimentan, los amenazan y golpean. Y después les comienzan a afectar a sus familias que le están pidiendo dinero o recompensa. Es muy extraño que este tipo de secuestros se denuncien, pero la realidad es que ocurren más y las autoridades están preocupadas. La ley es la ley y si la persona está aquí ilegal o ilegalmente, si un crimen se lanza contra esa persona, entonces nosotros tenemos que arrestar a esos individuos responsables. Incluso desde Guatemala han denunciado a los nuevos delincuentes que se atreven a secuestrar hasta a los propios coyotes. Algo que nunca hemos visto anterior, donde realmente el grupo de inmigrantes fueron robados por otro crimen organizado para tratar de sacarle dinero a las familias en Guatemala. Estas personas fueron sorprendidas cuando transportaban a 18 inmigrantes. El objetivo era llevarlos a una casa de seguridad. Estos secuestradores también fueron sorprendidos con las manos en la masa y se dicen inocentes. ¿Está usted feliz de lo que hizo? No. Pero a pesar de todos los peligros, los inmigrantes indocumentados siguen llegando a los Estados Unidos. Desde Hidalgo, Texas, Reina Luna, sin fronteras. Pedimos su colaboración para dar con el paradero del inmigrante mexicano Juan Heriberto Heredia González, desaparecido desde el día 23 de noviembre del 2015, después de que cruzara la frontera hacia Estados Unidos por Sonorita, Sonora. Le recordamos que transmitimos desde Brownsville, Texas por Estrella TV con 100 mil watts de potencia en el canal 23.2 Aire y en el 811 Cable, pero puede vernos en las redes sociales en Reina Luna Sin Fronteras. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.